¿Qué tal amigos? Pues aquí les muestro cómo vamos con el proceso de nuestro Porsche Ya lo lijamos de nuevo, es la tercera vez que se elija este carro O la segunda, ay no me acuerdo Pues aquí vamos a darle otra vez a este proyecto Si no has visto los otros videos te los dejo aquí en el enlace Y suscríbete a nuestro canal Significa que si no los has visto es porque no estás suscrito Aquí me quedo esperando hasta que te suscribas Ya, ok, dale seguimos Entonces vamos a pintarlo de color aluminio Ya que desafortunadamente ya no tenemos colores Ya nos gastamos el rojo, el amarillo, el blanco, el azul Tuvimos unos proyectos fuertes que nos llegaron para unos clientes Y pues ahorita vamos a echarle primero por dentro aluminio a ver cómo agarra Esperemos que esté mejor esta pintura, bueno, es mejorcita Y a ver cómo reacciona el plástico ya después de tantas pintadas Entonces esperemos que agarre bien Le aventamos la primera mano Checamos Ya que seque ya te muestro ahorita cómo queda En momentos, va Le aventamos una capa de blanco Le dimos una pequeña sentada Quedó pulido Al parecer ya nos empezó a enchinar Por lo que podemos ver Ya fue muy leve aquí en las esquinas Pero, este, ya quedó Le pusimos un poco de aluminio Lo asentamos y le aventamos blanco con el aerógrafo Al parecer ya quedó Nada más vamos a darle otra mano de blanco Parejo ya a todo el carro Y sobre de eso vamos a pintarlo igual de azul Pero con el aerógrafo Tenemos un poquito de nuestra pintura de color azul De que nos sobró Del proyecto que hicimos de la Suburban Por aquí te dejo el enlace Y también del otro proyecto que hicimos El del El del Gremlin Que transformamos en un Este ¿Cómo se llama? En un American Rally Este No sé si ya suba el video Cuando esté este video Perdón, en este video en el canal Pero, de todas más, búscalo aquí en el canal Y, este Para que veas el colorcito que le vamos a meter Entonces vamos a darle una manita Más de blanco Y de ahí nos aventamos a hacer el azul Ya le dimos este Esta capita de color La verdad agarró muy bien Este Ya no se inchinó el plástico Ya no se hizo feo Digo, ya no tiene mucha Este Mucha ayuda el plástico, ¿no? Pero Al menos quedó bien Aquí están las defensas O los bumpers Lo quito para que lo vean Entonces quedaron bien Y nada más hay que darle sus detalles En otros colores Como negro, aluminio Ahorita voy a repintar Esta parte de aquí Vamos a empapelar Toda la parte de aquí arriba Voy a ponerle más quinta y nada más Y Y a repintar otra vez Esto de aluminio De ahí, este Ya nos aventamos a hacer Lo que es el transparente Ya una vez que pongamos todo Para que quede ya nuestro modelito También ya le conseguimos unas llantitas Es este modelo Son estas llantas Son de un A ver, nomás que me enfoque No quiere esta cosa Pero bueno Ahí están Las llantas son de un De un Shelby Serie 1 La verdad le quedaron muy bonitas Aquí a nuestro Porsche Entonces vamos a pintar los interiores En negro mate Y ya te muestro ya Como quedaría completo armado Y este De paso pues vamos a limpiar Nuestro aerógrafo ¿No? Que si quedó medio Medio puerquito Entonces este Vamos a pintar esto Y ya seguimos Si ya fue como quedó Le hicimos Un poquito de Detalle Aquí a lo que es la targa Que así se llama Esa pieza cromada Entonces vamos a ponerle Un poquito de transparente Ya para que se vea bonito Nuestro modelo Y vamos a terminarlo de hacer Pues te muestro Así fue como terminó Nuestro Porsche Agarró bonito brillo Lo único malo Es que pues Si Ya no pudimos rescatar Muy bien el plástico Ahí se alcanza a ver Como corrugado En muchas partes Ahí Y se siente De hecho Se siente así la arruga Pero pues Fue lo mejor Que pudimos hacer Para rescatar Este hermosísimo modelo Un Porsche Targa Ya nada más Hay que hacerle Los detallitos Como pintarle Las calaveras Este Detallitos en pintura En la parte de aquí atrás Cositas así Los faros Y etc Y pues hasta aquí Sería La restauración completa De nuestro Targa Nos tardamos muchísimo En tratar de Que quedara bien Entonces Pues si te gusta El contenido de nuestro canal Déjanoslo saber Regálame un like Compártenos Suscríbete Para que veas Más y más videos De lo que estamos fabricando Así que hasta luego Cuídense mucho Y nunca Nunca olviden Dejar de restaurar Bye ¡Vámonos! Gracias por ver el video.